camine y sienta, camine y sienta eso es, eso es, camine y sienta muy bien, eso es, ahí, ahí eso es, mueve los pies lo hice bravazo Hola mis mochilas, hoy día estamos en Auticha, a 2 horas de Lima, entrando por Santa Eulalia y esta aventura será posible gracias a nuestros amigos de Mundo Aventura Travel ya estamos listos, con toda la indumentaria ahora si vamos camino, al subterráneo de Auticha estamos ingresando al cañón de Auticha nos estamos dirigiendo hacia el cañón en grupo todos con sus implementos de seguridad sus cascos, sus arneses para evitar cualquier accidente hasta ahí vamos a ir tenemos que terminar todo eso arriba ustedes ven el puente de Auticha y toda esa línea hacia abajo, esa quebrada es el cañón y aproximadamente por ahí ingresaremos al subterráneo ya hemos avanzado regular lo que nos estamos esperando es bajar un desnivel de 5 metros ayudado por una cuerda estamos haciendo la cola porque miren hay que esperar, nuestro turno y para poder bajar seguro hay que engancharse a esta cuerda ahí bien enganchados bajaremos seguro derecha izquierda de nuevo, izquierda derecha bueno ya hemos logrado bajar ahora venimos por este tenemos que bajar con cuidado y llegamos a este tramo es impresionante este cañón debe estar la abertura en todo este cañón de Auticha tenemos que subir por esta escalera para ingresar a la mina abandonada vamos a ver como nos va miren este gran cañón wow increíble increíble imponente imponente ahora tenemos que bajar por esta escalera hacia la mina abandonada bajamos con cuidado porque está húmedo porque está húmedo ahí están descendiendo las personas es un lugar muy estrecho y oscuro hay que bajar con cuidado miren todo esa es la profundidad de este gran de este gran túnel vertical pura escalera metálica por lo menos serán unos 25 metros aproximadamente tenemos que bajar todo esto poco a poco casi llegamos al final del túnel falta poco unos cuantos metros y llegamos la sala las húmedas los motores ya aquí como tiene más de 40 años es donde se aposentan los mochilaos hasta ese punto y ahí se produce bien se introduce y ingresamos más adentro y más a unos 10 metros más o menos y se encuentran los mochilaos yo creo que estoy lleno de mochilaos adentro si tienes que bajar ya y producirte más adentro todavía wow no, hasta ahí si no no me gusta arriesgarnos a lo mejor no hay que arriesgarnos no, no eso es lo que siempre lo hago claro vamos a bajar en este puente colgante de fierro son aproximadamente unos 5 metros que se ha ido a una 25 ahora más pero está a su cuenta una cuerda de vida así que puedes hasta bailar no hay problema yo llego solamente no hace que sale el calor estamos bajando cuidadosamente de este tramo para llegar a la catarata de Chequén de Chequén a ver miren señores que tal catarata tanta fuerza que sale el agua se ve impresionante tanta fuerza del agua se ve en el cañón toda la brisa que provoca la fuerza del agua que cae por este cañón aunque ustedes no lo crean el piso tiembla por la fuerza del agua por la fuerza del agua llegando a la cascada de Chequén para que puedan ver que es que en esta temporada comenzó la lluvia y están todas descargadas descargadas que tal? que les parece? a mi me ha impresionado mucho tremenda caverna la fuerza del agua se escucha por las paredes acá luz punta todo este cañón se escucha fuerte el agua bueno ahora nos vamos a subir a regresar por donde vivimos y vamos a hacer rappel bueno mis mochilas ahora vamos a ver como descienden a rappel por este cañón aproximadamente unos 20 metros y eso es lo que vamos a hacer ahora comienza a descender cuerda despacio nada mas despacio nada mas esta parte de acá es despacito despacito sigue estirada la pierna ok a ese ángulo tengo que llegar ok? así como si estuviera sentado en el aire las piernas siguen estiradas sus manos siguen cumpliendo la altura de su cadera a la cuerda y recién cuando estoy en ese ángulo comienzo a caminar comienzo a caminar correcto no tranquilo ese es todavía 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 no te avientes todavía no te avientes todavía 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 si me pasa algo a él le reclamo ya a él le reclamo deslizas para atrás deslizas para atrás para atrás deslizas ok saca la mitad de pie ok sin bajar los pies vamos a comenzar a deslizar suavemente cuando nos estuviéramos sentados mira tu mano mira tu mano tu mano va despacito para adelante y regresa despacito para adelante y regresa todos despacito 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 ahora que tiro se separa si si tira ahí no baja más eso es despacio no más sin caminar despacio no más despacio 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 no camines yo te voy a decir camina y recién camina eso es un poco más camina eso es camina y sigue soltando camina y suelta camina y suelta camina y suelta camina y suelta eso es eso es camina y suelta muy bien ahí 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 ahora si mira arriba ahí puesto veo mira arriba mira arriba por la izquierda saluda la izquierda la mano izquierda esa esa chara chara áh lo hice wow wow ch lá mira nos v a esc Y bueno, mis mochilas, ya bajamos Es enorme la pared esa Pero al comienzo, un poco nervioso Pero después empecé a saltar y ya empecé a deslizarme más suavemente Un poco más rápido Pero, lo hice Y bueno, ya nos estamos retirando Estamos realizando por un vía derecha Miren que bello panorama Hemos llegado al final de nuestra ruta Espero que les haya gustado La verdad que no grabo mucho porque ya empezó a llover ya Y no se olviden de comentar De darle like al video Y suscribirse a nuestro canal para que puedan ver los próximos videos Eso es todo, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!